Ayer, México, mezclé mi sangre, toda mi sangre con tu tierra. Ayer recibí la sangre de tu pueblo. No se puede sentir uno más mexicano y más agradecido. Gracias, México. Quiero hacer un llamamiento a la gente para que done su sangre. Los bancos de sangre la necesitan. Es muy importante para la vida de las personas. A todos os llevo en mi corazón. Se le puede llamar paisano ya, matador.